Música Se nombró a sí mismo hombre, es el hombre entre los hombres, el hombre de los hombres Lo único en lo que confía es en su propio puño, es un verdadero creyente el usar la violencia A causa de su pecado original, es el hombre que odia a los dioses más que a cualquier otro ser o cosa Es un hombre que merece golpear a los dioses, el padre de la raza humana Un hombre que ya saben, es... ¡Amén! 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 Es un hombre muy hermoso ¡Pf! Pfff Esta agria 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.